Hola Cris. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí estamos. Bueno, pues tú en concreto vas a hablar sobre todo de accesibilidad, inclusión y diversidad en el diseño, pues ya todo tuyo. Adelante Cris. Genial, perfecto. Bueno, pues mi nombre es Cris Moreno, soy diseñador de experiencia de usuario en FLA 101 y como me ha dicho Ricardo, soy de diversidad funcional, accesibilidad e inclusión en el diseño de productos digitales. Me gustaría empezar la charla con el término de brecha digital y su definición. La brecha digital es la separación que existe entre las personas que utilizan las tecnologías de información y comunicación y las personas que no las utilizan porque no pueden, porque no saben o porque no tienen acceso a ellas. Estas causas de la brecha digital son limitaciones geográficas en la disponibilidad, como puede ser que vivamos en un pueblito muy a las afueras y no tengamos ni red wifi ni red de móvil. Puede ser también aspectos de género. Esto sería un ejemplo de las mujeres que no tienen derecho a educación básica en muchos países del mundo. La edad, muchas personas mayores no tienen acceso a muchas TIC, a muchas tecnologías de la información. Las diferencias socioeconómicas, una opción muy grande de la población a nivel mundial vive por debajo del umbral de pobreza, lo que impide que accedan o que tengan acceso a estas TIC. Y la diversidad funcional. Las personas con diversidad funcional se enfrentan día a día a un montón de barreras por productos y servicios, tanto digitales como no. En este caso estaríamos hablando de las TIC. Y en esta charla justamente nos centramos en esta última terminología, la diversidad funcional. que me gustaría definirla antes de nada. Y lo que dice este término es que se refiere a cada miembro de la sociedad que tiene unas determinadas capacidades y esas capacidades tienen que ser gestionadas de forma no discriminatoria. El objetivo de este término, perdón, nació en el 2005 en el Foro de Vida Independiente y Libertad. Y la primera vez que se define y se trata bien es en el modelo de la diversidad de Agustina Palacios y Javier Romagnac. Y lo que proponen es que a quien se les llamaba personas o a quien se les llama personas con discapacidad, ahora se les denominen personas discriminadas por su diversidad funcional. Y que toda discriminación a estas personas es un atentado contra los derechos humanos. En este libro se ven diferentes modelos de pensamiento referente a la diversidad funcional. Por ejemplo, el modelo de prescindencia, este modelo lo que decía era que la vida de estas personas no tenían valor. Es decir, en la antigua Roma, por ejemplo, o en la antigua Grecia, a los niños y niñas que nacían con diversidad funcional se los sacrificaba. El propio filósofo Lucio Seneca estaba a favor de este infanticidio. Decía que era algo completamente normal, que eran personas que tenían defectos. Eso es un modelo de pensamiento referente a la diversidad. Luego viene el modelo rehabilitador, que es un modelo que dice que estas personas tienen derecho a la vida, pero que en la sociedad se tienen que rehabilitar. Es decir, o se tienen que curar o tienen que ocultar su diversidad. Y más allá de esos dos modelos vino el modelo social. Que este modelo social lo que hacía era decir que una misma persona, o sea, que una persona con diversidad funcional aportaba lo mismo a la sociedad que una persona simila. Y el siguiente modelo, que es el que trataba el libro de Romagnac, Palacios, era un paso más allá del modelo social, que es el que veremos a lo largo de esta presentación. Hay que decir que los cuatro modelos de pensamiento están presentes en la actualidad. Aunque el de la presidencia lo creamos como muy primitivo, ahora mismo, por ejemplo, la ley del aborto. Sin decir si estamos a favor o en contra. Pero actualmente una mujer, si sabe que su hijo o hija puede nacer con diversidad funcional, tiene un plazo mayor para decidirse abortar o no. Pasa de 14 semanas a 22 semanas. Entonces, ahora mismo en la actualidad ya tenemos diferencias antes de nacer. La persona ya decidimos de forma diferente si esa persona tiene o no tiene que nacer en base a su diversidad. O sea, que ese modelo primero todavía existe, ¿vale? Me gustaría decir que dejar claro que la diversidad funcional es algo inherente al ser humano. Y una misma persona experimenta diversas capacidades a lo largo de su vida. Es decir, cuando naces y eres un niño o niña pequeño o pequeña, no tienes las mismas capacidades que cuando eres adulto. Y no tienes las mismas que cuando eres anciano, ¿vale? Al final, a lo largo de tu vida, tus capacidades van cambiando. Incluso cuando tienes una lesión y tienes el brazo fracturado, no tienes las mismas capacidades. O cuando viajas a un país donde no puedes hablar la misma lengua, también te ves con unas capacidades diferentes. Entonces, la misma persona a lo largo de toda la vida tiene capacidades que van cambiando. Entonces, podemos decir que hay tanta diversidad funcional como personas hay en la Tierra. ¿Por qué? ¿Por qué utilizar este término? ¿Por qué utilizar diversidad funcional? Bueno, primero porque todos los términos que se han utilizado hasta ahora tienen un significado peyorativo. Al final, las palabras como discapacitado, minusválido, invalidez, incapacitación, incapacidad, minusvalía. Todo siempre es tener menos capacidad que, menos capacidad que quién, que la gente normal, que gente normal, que la mayoría. Entonces, son términos peyorativos. Seguro utilizando esta terminología, lo que hace es, refuerza la minusvaloración y perpetúa dicha discriminación. Entonces, el concepto de diversidad funcional carece de connotaciones negativas, es neutro, aséptico y, además, es un término descriptivo. ¿Por qué descriptivo? Porque engloba a todas las personas de la Tierra. Y ahora me diréis, si estamos hablando de que este término engloba a todo el mundo, ¿por qué hablamos también de un colectivo? Bien, la pertenencia a este colectivo no la marca la diversidad funcional, no la marca la diversidad que tenga, es interna. La marca la discriminación que la sociedad hace hacia cualquier persona por su diversidad funcional. Es decir, si esta discriminación desaparece, no habría por qué tener un colectivo denominado colectivo de la diversidad funcional. Es decir, todos tendríamos una diversidad funcional, una diversidad, unas capacidades diferentes. Mientras esta discriminación siga vigente, tendríamos que nombrarlo de alguna forma. Y en este caso serían personas discriminadas por su diversidad funcional. Entonces, hay datos importantes. Por ejemplo, en el mundo, más de 1.000 millones de personas, según la OMS, sufren o tienen diversidad funcional. Perdón. Esta cifra se incrementa porque aumenta la población, porque aumenta la esperanza de vida, porque aumenta los malos hábitos alimenticios e incluso porque aumenta el consumo de droga. Si queremos complementar esto, hay un principio lingüístico que se llama People First Language. Este principio lingüístico lo que hace es anteponer a la persona antes que su capacidad o su diferencia. Es decir, que describe a la persona por lo que tiene y no por lo que es. El objetivo es evitar la marginación o la deshumanización, ya sea de forma consciente o inconsciente, cuando se habla de personas con una enfermedad o con una diversidad funcional o con cualquier tipo de diferencia. Este principio también aplica para discriminación por color de piel, por género, por edad, por sexo, por orientación, en fin. La cosa es que esto puede cambiar la forma en que vemos a una persona, pero no solo eso, incluso la forma en que una persona se vea a sí misma. PPL, People First Language, lo que hace es evitar las etiquetas y los adjetivos, ¿vale? Lo que quiere es ver a la persona primero como persona y después una persona con algún atributo, ¿vale? Ahora voy a poner algunos ejemplos donde se pueden ver algunas expresiones gramaticalmente correctas, pero según este principio, éticamente incorrectas. Por ejemplo, la diabética. Gramaticalmente es correcta, sí, pero según People First Language sería más correcto decir la chica con diabetes. En el mismo camino, un alcohólico podría, o sea, deberíamos decir una persona con alcoholismo. O los ciegos serían personas que tienen ceguera. Si hablamos ahora de los discapacitados, en este caso no serían personas con discapacidad. Como hemos dicho, serían personas con diversidad funcional, ¿vale? Me gustaría también decir esta quote de Jadon Rothwell que dijo que hasta que aprendamos a apreciar el poder del lenguaje y la importancia de usarlo responsablemente, continuaremos produciendo consecuencias sociales negativas para aquellos que son discriminados por hábitos lingüísticos nacidos, ¿vale? Como voy a hablar de usabilidad y accesibilidad, es importante que definamos estos términos. La usabilidad según la ISO se refiere a la efectividad, eficiencia y satisfacción con la que algunos usuarios específicos abarcan unos objetivos concretos en un entorno particular, ¿vale? Entiendas efectividad como si la tarea se puede usar o no, eficiencia, los recursos utilizados para realizar esa tarea y satisfacción, esa actitud del usuario ante esa tarea o el sistema, si es más agradable o menos agradable. Si hablamos de accesibilidad, según la ISO es la usabilidad de un producto, servicio o entorno por parte de diferentes personas pertenecientes al mayor número posible de rangos funcionales. Viendo estos 2 términos, es como que no queda muy claro realmente lo que es usable y lo que es accesible y en la actualidad existen todavía muchas opiniones diversas al respecto, al respecto, perdón. Y entre estos 2 términos hay muchas personas que todavía los trabajan como independientes, incluso hay muchos perfiles que trabajan la usabilidad sin considerar para nada la diversidad funcional. Es decir, que se dedican a mejorar los componentes de la usabilidad que son eficiencia, efectividad, satisfacción, considerando solo a la población estándar, suponiendo que ese estándar existiese, ¿vale? Entonces, si tenemos en cuenta la diversidad funcional y uno de nuestros objetivos como diseñadores consiste en que no exista ningún tipo de discriminación por ese motivo, es normal que pensemos que usabilidad y accesibilidad deben trabajar de la mano y conjuntamente. Están íntimamente relacionados. Y que las aplicaciones TIC deben ser tanto al mismo tiempo usables como accesibles. Y la inmensa mayoría de las personas lo pueden utilizar. Por ese motivo, ningún producto descrito como usable debería presentar carencias de accesibilidad, ¿vale? Si nos centramos ahora en las TIC, en las tecnologías de información o comunicación, hay que añadir que hoy en día sirven para acceder a un montón de servicios, a un número inmenso de servicios que antes solo se podía acceder cara a cara. Por ejemplo, educación, banca, servicios sociales, administraciones públicas. Por eso, las TIC permiten acceder desde cualquier sitio, en cualquier momento, a derechos básicos de la ciudadanía. Ya podemos estar haciendo camping en un avión, desde cualquier sitio que tengamos internet prácticamente. Esto lo que hace es que la tendencia gradualmente se vaya dejando de utilizar, se vaya dejando de prestar estos servicios presencialmente y solo se utilicen las TIC. Esto lo que provoca es un riesgo en los derechos fundamentales de las personas. Por lo tanto, todo el mundo tiene acceso a ellas, ¿vale? Ahora me gustaría hablar de la interfaz de usuario. La interfaz de usuario, para las personas que no lo sepan, es la parte del sistema que permite que una persona se comunique con él, ¿vale? Es decir, una interfaz de usuario tiene canales de entrada y canales de salida. Los canales de entrada sirven para que nos comuniquemos nosotros con el sistema y los canales de salida es para que el sistema se comunique con nosotros. Canales de entrada pueden ser el teclado y el ratón, y canales de salida pueden ser la pantalla, altavoces, vector de pantalla. Pero no siempre hemos tenido los mismos canales de entrada y de salida que tenemos ahora. Por ejemplo, en los primeros ordenadores, lo que teníamos en las pantallas era una asociación de líneas en comandos como la que veis ahora mismo, ¿vale? ¿Qué es lo que pasó? Por ejemplo, se encontró una solución accesible que se llamaba Opacom, que nació en 1970, que lo que permitía era traducir a braille, línea a línea, la información en texto que aparece no todo en la pantalla como en un libro, ¿vale? Pero 3 años más tarde, nace Xerox Alto, que es el primer ordenador con la primera interfaz gráfica de usuario que, además, traía un paradigma llamado WIM. Este paradigma, WIM, es lo que conocemos como ventanas, iconos, menús y puntero. Es decir, todo el sistema que tenemos ahora mismo en todos nuestros ordenadores de ya sea Windows, Mac, Linux, el que sea. Se hizo muy popular, no solo con el Xerox, sino se hizo muy popular cuando entró el primer, en 1984, cuando entró el primer Mac de Apple, ¿vale? Esto lo que popularizó también fue el uso del sistema WIM, de ventanas, puntero, iconos y ratón. También tenemos que tener en cuenta que entró un elemento más en la interfaz de usuario, el ratón. Ratón que, si eres una persona con ceguera, no puedes utilizar. Entonces, es lo que pasa. Que aparece tecnología de interacción innovadora y tenemos que crear una solución accesible para esta tecnología nueva. Pero es que vuelve a aparecer otra vez tecnología nueva y tenemos que volver a crear otra solución accesible. Es decir, estamos en un círculo vicioso en el que siempre hay tiene que venir una solución detrás. Entonces, las tecnologías, el problema es que cada vez se renuevan antes. Y las soluciones accesibles llegan cada vez más tarde. Y, además, estas soluciones dejan de ser accesibles cuando su precio es elevado, su coste es elevado. Ahora vamos a ver algunos casos reales, ¿vale? Este es muy típico de los ascensores que no sabes ni a dónde van ni a dónde no van. Aquí da igual, cualquier persona se pierde, ¿vale? O los cajeros. En cualquier ciudad hay cajeros donde las personas que necesitan silla de rueda no pueden acceder a ellos. No son todos accesibles como este. O los accesos. Hay ciertos accesos que son completamente imposibles. Estas 2 fotos parece que son rampas de Aqualán, de un parque de atracciones. Y la primera imagen, obviamente, es imposible para una persona que utilice silla de ruedas. Pero, bueno, no todo es negativo. Por ejemplo, hace un poquito, un estudiante de 21 años de Kentucky diseñó estas mascarillas, ¿vale?, con una parte transparente delantera para las personas con sordera, para que se puedan leer los lagos. O, por ejemplo, en Azuqueca, se imprimieron unos pictogramas en los pasos de patrones para las personas con diversidad funcional. Si nos vamos ahora al terreno digital, hablamos, por ejemplo, de los CAPTCHA. Son completamente inaccesibles. O sea, da igual la persona que los tenga que utilizar. Son bastante, muy poco accesibles. Y, además, lo irónico de todo esto es que con un spammer se pueden saltar y, además, el coste es súper bajo, ¿vale? Si hablamos ahora de Twitter, en 2013 lucía así, ¿vale? En 2013 no había texto alternativo. El texto alternativo es la descripción de las imágenes. Entonces, había una opción accesible que se llamaba AC Trip. Esta opción, este Twitter accesible, estaba enfocado para todas las personas que no podían utilizar el Twitter general. ¿Qué es lo que pasa? Que esta opción accesible estaba derivada, o sea, venía de la, venía de la API de Twitter. En 2013, esta API se cayó y AC Chip cayó también. Perdón, la API se modificó. Entonces, AC Chip se cayó. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando hacemos soluciones accesibles, pueden pasar este tipo de cosas. Entonces, si tú, si nosotros, si nosotras creamos un producto accesible completamente desde el momento 1, no hay que crear soluciones que luego haya que ir actualizando. Ese mismo producto ya lo es, ¿vale? Es muy importante hablar también de los medios. Este término, os he dicho, que nació en 2005, hace ya 15 años. Pero está costando mucho que se utilice. En los medios se está empezando a utilizar cada vez más, y eso es muy importante, sobre todo en los nacionales. Por ejemplo, Marca hace poquito lanzaba esta noticia con el término. Y es importante también, hay muchas personas que no están a favor de usar este término, incluso asociaciones grandes a nivel nacional, pero tenemos que tener en cuenta también que siempre somos reacios al cambio. Lo que os he contado antes, el filósofo Séneca, al final era un filósofo muy importante y estaba a favor del infanticidio. No quiero comparar una cosa ni la otra. Simplemente quiero decir que en la época en que vivimos siempre tenemos que cuestionarnos todos y no tenemos que depender de grandes personalidades o grandes asociaciones para pensar que algo está bien o está mal. Entonces, es importante que vayamos dando el paso poco a poco. Hay que trabajar en equipo. Hay que trabajar en equipo. Para crear productos, tanto digitales como digitales, tenemos que ir, todo el equipo tiene que ir de la mano, ¿vale? Si en el terreno digital, por ejemplo, hablando del diseño, diseño es una de las patas junto con contenido y desarrollo principal para producir productos accesibles, ¿vale? Hay que tenerlo en cuenta, la accesibilidad desde la etapa cero, desde la etapa más temprana de la creación del producto, ¿vale? Si hablamos de contenido, el contenido es la razón principal por la que una persona accede a nuestro site. Ese contenido tiene que ser claro y entendible, tiene que tener diferentes idiomas, tiene que haber subtítulos para que lo pueda para todo el mundo. Los keywords deben ir al principio de los listados en todos los enlaces y no al final. Hablando de equipo de desarrollo, el equipo de desarrollo tiene que tener claro lo que significa diseño para todos y, además, el código tiene que estar muy bien estructurado para que una persona que utilice un producto de apoyo, ese código sea compatible con ese producto de apoyo, ¿vale? Por ejemplo, entramos en el equipo de SEO. Las acciones que haga el equipo de SEO no deben comprometer en ningún momento la accesibilidad del producto ni de los contenidos. Por ejemplo, los textos altos, ¿no? Los textos alternativos no deben ser un listado de keywords para adaptar su presencia en la página. Debe ser la descripción de la imagen o los headings tienen que estar correctamente ordenados y correlativos porque si no, no funciona de forma correcta el lector de pantalla, ¿vale? O el equipo de analítica, al final, tiene que tener claro los principios de accesibilidad, primero, para interpretar mejor los datos, segundo, para optimizar la web pensando en todos los usuarios y, además, para elaborar estrategias más precisas. El equipo de desarrollo. El departamento de desarrollo siempre es un departamento que está como más alejado, ¿no? De todo, ¿no? Como que no siempre, pero muchas veces está como más alejado. Pero es muy importante que el departamento de desarrollo o el equipo de desarrollo, por ejemplo, hable con la terminología o trate la terminología correcta porque es la primera impresión que va a tener el perfil cuando venga a la entrevista de trabajo. Entonces, ese departamento tiene que tener en la cabeza el uso de la terminología correcta y no llorativa y, además, ser consciente de todos los productos de apoyo que pueden necesitar determinados perfiles, ¿vale? Luego, esto es como muy ideal y muy ético. Los perfiles o los departamentos de negocio quieren números. Así que vamos con los números. En España, en 2017, 16 millones de consumidores día a día experimentaron barreras en su consumo, en sus actividades de consumo. De esos 16 millones, 4 tenían diversidad funcional, 8 eran personas con más de 65 años y otros 4 presentaban capacidades diferentes por lesiones, o sea, capacidades diversas temporales por lesiones o por embarazo, etcétera, algo temporal, ¿vale? Esto lo que hay que tener claro es que para negocio las barreras de accesibilidad realmente son oportunidades, son oportunidades de negocio. Es decir, si el diseño de productos, ese diseño de productos o esos productos estamos, con ese diseño estamos resolviendo necesidades, lo que estamos haciendo es que ese colectivo, o sea, que aumente, al incluir todo ese mercado, estamos haciendo que esos clientes potenciales aumente. Además, si nosotros hacemos que un producto sea accesible, estamos aumentando la calidad de ese producto, ¿vale? Entonces, hablando de recomendaciones, en el diseño accesible hay unas que publicó el gobierno de Reino Unido, de UK, en el Home Office Digital, que, bueno, la voy a mirar un poquito por encima porque ya tendréis esta presentación, tampoco hay mucho tiempo. Pero, por ejemplo, si hablamos de aspecto autoista, ¿no? Podemos decir que se recomienda utilizar oraciones siglas y con viñetas y no crear textos demasiado largos. O, si hablamos de diversidad funcional auditiva, por ejemplo, utilizar subtítulos y transcripciones para los vídeos en vez de poner contenidos únicamente de audio de vídeo. O, por ejemplo, para personas con disflexia, pues, no se aconseja subrayar palabras, ni utilizar cursivas, ni escribir en mayúsculas. Si lo tenemos que hacer, pues, que sea lo más reducido posible. O diversidad funcional visual, pues, no se recomienda utilizar solamente un color para asociar significados. Habría que utilizar, pues, una combinación de color, texto y formas, ¿vale? O capacidades motoras o físicas distintas. Pues, hay que diseñar, se aconseja, que se utilicen acciones y enlaces grandes que no sean demasiado pequeños, que no demanden mucha precisión. O, por ejemplo, diseñar para personas que utilizan lectores de pantallas, pues, que se puedan navegar exclusivamente con el teclado y no forcemos al usuario a utilizar el ratón, ¿vale? Es importante también hablar de los equipos más inclusivos, ¿vale? Contar con una plantilla con una diversidad humana mayor, enriquece los recursos y la visión global de la compañía. En 2017 se hizo un estudio con 1,500 personas, ¿vale? Y en ese estudio se vio que las personas que nunca habían contratado a personas con diversidad funcional, percibían la contratación como un riesgo y como un gasto. Riesgo porque desconfiaban de su rendimiento y gasto porque creían que era un gasto de tiempo y de esfuerzo. Esto lo que provocaba era una compensación. Esto lo que decía era que no compensaba su contratación, ¿vale? Algunas citas o algunas quotes que dejaron las personas que hicieron el estudio son estas. Yo podría aceptar discapacidades, pues, a lo mejor de la parte de abajo, un pie o una pierna o algo de eso. O en mi empresa, una persona que tenga una deficiencia en la pierna para la recepción, es que me da igual o que tenga, yo que sé, una mano de aquella manera, valen perfectamente para el puesto de trabajo. Mis valías psíquicas creo que no porque el tipo de trabajo que se hace es casi todo intelectual. Trato con clientes y no, yo no veo que tenga calidad. Están haciendo muchos trabajos para ellos en invernaderos, viveros, jardinería. Seguro que hay mucho trabajo en cadena mecánica, pero, en cadena o mecánica, pero no de cara al público. La ley obliga, pero no cambia la manera de pensar. Todas estas, todas estas quotes, frases, había personas a favor y personas en contra. Si os dais cuenta, todas tienen algo en común. Las connotaciones peyorativas, todas de ellas. Por eso es la importancia de hablar con un lenguaje inclusivo, ¿vale? Y no discriminatorio. Por lo que podíamos ver también en este estudio que las personas que contaban, que habían contado con perfiles con diversidad funcional, tenían una opinión más positiva en el rendimiento laboral de estas personas. Además, se demostró que personas con diversidad funcional tenían niveles de rendimiento iguales o incluso superiores a la media. También he dejado algunos recursos aquí para cuando tengáis la presentación. Que, bueno, ya los veréis donde podéis ver algunas recomendaciones de accesibilidad. Y os quería hablar de Facebook Ad también como un ejemplo, como un caso, ¿vale? En 2016, Facebook lanzó, Facebook Ad, que es una aplicación de que lanza texto alternativo automáticamente. Es decir, lanza la descripción detallada de una imagen. Y ahora, bueno, mira, el equipo de realización, si puede ponerme el vídeo, lo vamos a ver un segundito. ¡S.O.O.N.N.G.G. Now I can see the picture in my head. It's like, yeah, you shouldn't have been that close up. Like, now I can say it. I know, I love it. You have no idea. This is amazing. The whole saying of pictures being worth a thousand words, I think it's true, but unless you have somebody to describe it to you, even having like three words just helps flesh out all the details that I can't see. That makes me feel like included and like I'm a part of it too. I can just call my mom like, yay, I seen your picture. And she'll be like, what? She'll be like, how you see it? Because my phone read it to me. It's new. I seen it. I feel like I can fit in. There's more I can do. And I'm going to mess with my mother head so much. I'm so glad. Thank you. Thank you. Thank you. Vale. Bueno, creo que me estáis viendo. Nada. Y ya termino. Para terminar, nada. Bueno, decir que no se trata de crear una solución estática que funcione para todo el mundo, sino de crear soluciones flexibles y, además, que esa solución se pueda adaptar a cualquier, a cualquier producto de apoyo o a cualquier necesidad. Y quiero terminar con esta frase de Julián Quintanita, que es un idiometraje que decía que a veces basta con que alguien cambie solo un poquito para que cambie el mundo entero. Y, nada, muchas gracias. Bueno, un aplauso, Cris. Te lo mando yo porque no vas a escuchar nada. Bueno, un feedback fabuloso. Ya lo leerás luego en el chat. Yo creo que lo mínimo que tienes que hacer es tomarte un disarón, no un tía María, un tolón, tolón, para celebrar la acogida. Pero muy bien. Si no te importa, hacemos una pregunta y ya el resto las contestaremos o bien por canales sociales o lo que sea. A ver, tengo por aquí una que me he fijado antes. A ver, que me he fijado antes. A ver si la encuentro. Porque esta es que ha habido bastante, bueno, una muy típica, pero que tiene bastante sentido. Esta que ha hecho Digital and Data, que es ¿cómo logras el equilibrio entre accesibilidad y atractividad de una web? Es decir, desde el punto de vista de negocio tienes que enfocarte a la mayoría de usuarios, aunque nos gustaría ser accesibles a todos. Bueno, pues, como he dicho, lo que hay que hacer es no diseñar para todo el mundo, sino diseñar de una forma que ese producto sea flexible. Que se pueda que una persona que necesite utilizar un producto de apoyo, ese producto se modifique a las necesidades de esa persona. Entonces, creo que hoy en día hay un montón de herramientas para hacer que esos productos y servicios sean flexibles. No tiene que ser el diseño como tal, así, persepara a todo el mundo. Creo que se pueden hacer muchas cosas y yo siempre recomiendo hacer research. Eso sí, es importante que haya gente con diversidad funcional para que encontremos los insights que nos vengan mejor. Bueno, de hecho, si me permites un apunte, de hecho, hoy día, gracias sobre todo a la accesibilidad de parte de la tecnología de personalización, se puede, a través de múltiples variables, detectar cuando un usuario es potencialmente una persona con una diversidad funcional e incluso tanto el layout como la información, el etiquetado o incluso el propio código que le muestras puede ser distinto. Lo que pasa es que es verdad que ese tipo de desarrollos requieren de pensarlos muy bien y de un tipo de recursos adicionales. Y ya de cierre te voy a poner un comentario, pues, una maravillosa presentación y charla, me ha encantado, gracias, que te dice Yolanda HFC. Así que muchísimas gracias por tu charla, Cris, y disfruta el momento y espero que hagamos muchas más de estas. Gracias. Sí, igualmente. Gracias. 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 Gracias.